La verdad yo ya no sé por qué hablan mal de mí Ya los localicé, no quiero verlos por aquí No hay ajuste de cuenta, ya no quiero discutir Ahora solo estoy para mí La estrella se iluminó para marcar mi destino Y todo gracias a Dios, construyendo mi camino Que atrás no me dejó, ni me junto con cretino Los judas se viran si están comprometidos Y de una se le olvida todo lo que hice por ellos No ronquen con música porque los atropello Cambian ideas todas cuando está la soja al cuello Ahí es donde se separa el rey de los plebeos Salto de mi güey que no estoy para show No estamos en la misma dirección Yo seré leyenda, tú eres solo un bufón Y el circo te queda bien chingo el cabrón Búscate un equipo si quieres acción Que yo soy adicto a barrer callejón Con falso rapero que comen rencor Yo mastico el ritmo lo escupo en terror A veces desgluto pa' dejarlo bruto y su rima mala digestión Intruyo desde el instituto un talento oculto que ya destruyó Dificulto, culto, corrupto de quienes pensaron, leyendo, me creyó Estos perros me ven en la calle y piensan que soy el ducto We them boys como whiska, no me ganan ni en la brisca Merezco portada en revista, el number one de la lista Me quieren apagar, me quieren aplastar, pero no pasará ya no insista Lo tumbó por knockout, no me duró ni un round, chao Hasta la vez traía se iluminó para marcar mi destino Y todo gracias a Dios, construyendo mi camino Que atrás no me dejó, ni me junto con cretinos Los judas se viran si están comprometidos Y de una se le olvida todo lo que hice por ellos No ronquen con música porque los atropello Cambian mi idea todo cuando está la soga al cuello Ahí es donde se separa el rey de los plebeos Disfranzo de envidia de lejos los miro Dicen ser familia y son unos vampiros Sigan en vigilia mientras yo respiro Ese humo que fumo mientras los vigilo No soy Pablo pero tengo kilos Derrima con solo un suspiro Pa' sacar combinación de ráfagas y haciendo cargaras Queda entendido Yo no junte que ya todos me persiguen Le gusta mi flow y repiten lo que yo dije Eso demuestra que sus carreras están de clipe En un mundo de talento el genio es quien sobrevive La verdad yo ya no sé por qué hablan mal de mí Ya lo localicé no quiero verlo por aquí No hay ajuste de cuenta ya no quiero discutir Ahora solo estoy para mí La estrella se iluminó para marcar mi destino Y todo gracias a Dios construyendo mi camino Que atrás no me dejó ni me junto con cretinos Los judas se viran si están comprometidos Y de una se le olvida todo lo que hice por ellos No ronquen con música porque los atropello Cambian dice a todos cuando está la soga al cuello Ahí es donde se separa el rey de los plebeyes Yo, yo, yo Legend of one Saco on the beats 313 Studios Brrrrrra Brrrra